¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se sabía si sí o si no Y ya aclaró hace unos días que había Renovado por 5 años más Con WWE, así es que no dudo Que le lleguen al precio a Kairi Zayn, pero de momento hasta se está Especulando que pueda regresar a Stardom Con su personaje de Kairi Hojo o Kairi Hojo No sé cómo se pronuncia la verdad Pero eso es lo que está pasando actualmente Con Kairi Zayn, tú coméntame aquí en los comentarios Si la quieres seguir viendo en WWE O si quisieras que regresara a Stardom O buscara otras ofertas En el mundo de la lucha libre Hace unos días les había comentado Que Sin Cara había pedido su Liberación de WWE, también les había Comentado que al parecer WWE No se la quería dar de momento Pero tal parece que las cosas Están mejorando para luchadores Como Sin Cara, Mike Kanellis María Kanellis, quienes no están del todo Conformes con el trato que reciben De la empresa, lo que se dice es que tanto Sin Cara como Mike Kanellis Están en negociaciones con la empresa Y pues al parecer Sin Cara Tendría una oferta muy tentadora Para introducirse al mundo De la MMA, Alberto del Río Le ha invitado a Combate Américas A que esté representando Mike Kanellis pues sabemos que También tiene una que otra oferta de trabajo Pero la razón por la cual WWE Podría darles la liberación Es que no ficharían Con al Elite Wrestling Al parecer esto es lo que te piden Para poder liberarte Que no te vayas con la competencia Que firmes Que no te vas a ir por no sé cuánto tiempo Y esta sería la razón por la cual WWE no quiere Dejar ir a Luke Harper Pues sienten que él es un Gran atractivo Para la empresa de los Kan Y que pues sí Representaría un factor de riesgo Entonces Bien por Sin Cara Mike Kanellis María Kanellis Inclusive el que era conocido Como Oni Lorcan También está queriendo ya Su liberación de la empresa Probablemente se las den Pero mal por Luke Harper O sea Luke Harper Actualmente tiene 39 años Saldría a los 42 años La verdad es que no le queda Mucha carrera Pero pues esperemos Que logre llegar A un arreglo con WWE Y veremos cuál es el futuro De todos estos Luchadores Próximamente Antes de pasar con lo importante Pues vamos a chismosear Un poquito Y es que al parecer Ser el hijo de su Que horror de Bad Bunny Tuvo la dicha Tuvo el honor De conocer a Alexa Bliss Alexa acaba de publicar Una foto en su Instagram Más bien en sus historias De Instagram con Bad Bunny Y que hijo de puta loco Habrá algo que este hombre No haga bien Por otro lado Se confirma La segunda edición De NXT UK Takeover Blackpool La cual pues de momento Cuenta con los siguientes combates Cantar ¿Qué? Eso no lo tenía ¿Cantar? Ay pero ese auto-tune Ay pero ese auto-tune Exactamente ¿Cómo me la canto? Claro que sí Claro que sí mami A mí que mi novia es una No, no por favor No, no No lo hagas Me curraste Walter y yo y Kofi Quienes tienen las dos facciones Más dominantes de NXT UK Se podrían ver las caras Y lo mejor de todo Es que sería por el campeonato De Reino Unido Además la campeona femenina De Reino Unido Kylie Rae Se verá las caras Ante Piper Neven Y la ex campeona Toni Storm En una triple amenaza Que estoy seguro Que será Blizzera Loco Va a estar buenarda Además de que también Habrá una lucha Por los campeonatos En pareja de NXT UK Entre Galus Mark Kofi Y Wolfgang Que tendrán que defender Sus cinturones Ante Imperium Y al parecer Tyson Fury Se quiere enfrentar A Brock Lesnar En Wrestlemania A ver si no nos salen Con ese chistecito Vamos a ver Yo nomás voy a dejar A WWE Si no lo hacen en Wrestlemania Lo hacen en Arabia Pero de que el próximo año Vemos a estos dos pelear Los vamos a ver pelear Y vamonos ya con la gorda Noticia del día de hoy O sea no con la gorda De tu hermana Ni con la gorda De tu madre Es la meca De la irreverencia Broken no siendo Family friendly Me recuerda al 2017 Y es que al parecer Después de dos semanas Donde el rating Como que poquito a poquito Iba subiendo Smackdown Ha marcado Una baja Considerable de su audiencia Si ponemos en cuenta Los números De la semana pasada Y esta Ha sufrido Un gran bajón Y esto habría generado Molestia En Fox Quienes no estuvieron De acuerdo Y se disgustaron Por el segmento Tan ridículo Que hubo De Baron Corbin Bobby Root Y Dol Ziegler Haciéndole mofa A Roman Reigns Con la botarga Del perro Que si tienes Dos o tres años Y te gusta Joe Cabrera Entiendo que lo mejor Se te puede hacer gracioso Esto Pero pues bueno Yo a mis 24 años Y con toda esta facha sexy Que me cargo Sobre todo ahorita Quedando ya con el corte De cabello No me dio risa Y mira que yo soy Muy payaso O sea realmente Siento que me dan risa Muchas cosas Por ejemplo La cara de mierda Que me llevas Me da demasiada risa Pero El perro No me dio risa Creo que me Disfrute Disfrute un poquito mas La entrada De la botala Del perro No así caminando Y que la música Era como Ten 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 Pero que al medio De la música Era como Wow 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 Eso esta Me dio un poquito Mas de risa Pero me seguia dando Cringe Y de hecho Algo curioso Es que ahorita Nos ponen a Baron Corbin Dolce Ziggler Y Bobby O Robert Rudo Como le quieras llamar De super amigos Y hace dos años Los veíamos En una triple amenaza Por el campeonato De Estados Unidos O sea Como pasa el tiempo O sea De enemigos A compadres A lo mejor No se Igual y en unos días Les confieso Y les confirmo Que estoy tomándome Una tacita de té Con pictos play Con freaking Es la meca De la irreverencia Nada más para que se den Una idea Esta semana El show de Smackdown Logro recaudar O logro generar Dos millones Trescientos cincuenta mil Espectadores Con los segmentos Estos de pacotilla Y pues el show Tan escaso Y pobre En cuanto a contenido Que se nos brindó Mientras que la semana pasada Hubo dos millones Seiscientos diez mil Y eso que fue un programa Igual o peor Que el de esta semana Y ahora imagínate La cara que va a poner Fox Cuando se enteren Lo que les dije En mi video pasado Que Roman Reigns Y Baron Corre Van a tener un combate En TLC Con una estipulación De un collar de perro Donde ambos van a estar unidos Un collar de perro Y pues no se Si el que va a ganar Va a ser el primero Que se coma Unas croquetas Dog Chao El primero que haga pipí En el árbol El primero que se alcance A oler la cola Yo no lo se Pero me disgusta Este tipo de entretenimiento Yo se que muchos Me van a decir De que es que WWE es World Wrestling Entertainment Yo lo se Yo se que WWE No se concentra En el nivel In Ring Se concentra mas en En las emociones En la comedia En lo entretenido Pero inclusive La storyline Entre Rusa y Vilana Le hallo mas Interes Que un combate Con un collar de perro Que salga una botarga De perro Osea A mi ese tipo De entretenimiento No me gusta Y como no me gusta Pues yo que quieres Que te diga Que soy fan Que el dia de mañana Me voy a comprar Una botarga de gato Y voy a salir A lamerle la cara A todos mis vecinos Pues no loco Las cosas como son Habra cosas que me gusten Habra cosas que no me gusten Pero lo que me importa Es saber Que opinas tu Pónmelo acá abajo En los comentarios Que te llamo la atencion Si lo de Kyrie Zane Si las chismeciadas Que te di Estas tu Enganchado Con esta rivalidad De Roman Reigns Y Baron Corbin La verdad Pónmelo acá en los comentarios Deja tu like Y pues muchisimas gracias Por haber visto Este video Estos días Me he estado viendo Junto con mi novia Survivor Series De hace varios años Como para entrar en calor Para el proximo fin de semana Si me quieres recomendar Algún Survivor Series En especial Igual Pónmelo acá en los comentarios Los estaré leyendo Dándoles corazón Like a todos Y bueno Nos vemos al rato En el directo Después de Raw Ya saben que yo soy Broken Hat Crítico de todo Y experto de nada Y espero que tengas Un día muy Too sweet Un beso ahí Por favor Arreglate ya Esa cara de mierda Que me llevas Que está bien Que no todo mundo Puede ser guapo Pero estás pasándote de lanza ¿No? Nos vemos al rato Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!